Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, platicamos con Laura Arbizu, presidenta de la Federación de Médicos Veterinarios, quien nos habló sobre los desafíos de carácter académico, profesional y social que las mujeres deben enfrentar dentro de esta profesión, así como de la evolución generacional en el sector. Los invitamos a leer la historia completa. En entrevista exclusiva para Porcicultura.com, Heriberto Hernández, presidente de la Opormex, afirmó que los porcicultores mexicanos no deben competir entre ellos, sino contra las industrias de países como Estados Unidos y Brasil, que están inundando nuestro mercado con su carne de cerdo. Bendeusda anunció que en 2026 serán efectivas las nuevas regulaciones del etiquetado, producto de Estados Unidos, que solo podrá ser implementado por carne y huevos de animales nacidos, criados, engordados, sacrificados y procesados en ese país. Las autoridades mexicanas y canadienses reprobaron esta decisión, al considerarla discriminatoria en materia comercial. Desmintiendo la desinformación de los altos niveles de colesterol en la carne de cerdo durante el Foro Mitos y Realidades de la Carne Roja, organizado por la USMIF, se abordó su valor nutricional, ya que por su contenido de ácido oleico, ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Hoy se celebra el Día Mundial del Cerdo, un animal del que a nivel global se obtiene más de 115 millones de toneladas de carne. En Porcicultura.com reconocemos el trabajo diario de los porcicultores mexicanos, que representa 27.307 millones de pesos en el Producto Interno Bruto Primario en hora buena. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.